Lo que voy a enseñarles ahora cambiará el rumbo de la historia. Contemplen el secreto de nuestro triunfo. Ellos no. Detesto a los Ewoks. General, ¿qué significa esto? Significa, Dooku, que esto acabado sea. Se acabó lo que se daba, chicos. No lo creo. Equipo Super Seed, ¡al ataque! ¿Mini hamburguesas? ¿Patatas asadas? ¡El droide se lleva los planes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Entrégamelos! ¡Dale los planes, R2! ¡Oh, cielos! ¡No! ¿Por qué dice usted no? Porque lleva los planes encima. Ah, sí, es verdad. ¡No! ¡Ha provocado una reacción en cadena! ¡Oh, sí! ¿Y eso se le da de miedo? ¡La colmena entera va a volar en pedazos! ¡Tené dos tetos! ¡Eres un héroe! ¡No se te ocurra volver a... Si Gustavo te ha, no pierdas de las nuevas crónicas de Yoda en Disney Channel.